¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Ah! ¡Suscríbete! Por el momento me he rayado y digo, hostia, ¿tengan música puesta? Vale, no, 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 pero mal. ¡Gracias! 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 No soy el primer actor para ir a la política, pero soy uno de los mejores. Tía, film, televisión, animación, comerciales. ¡Hasta la vez! ¡Hace incluso video games! Aunque video games no son exactamente conocidos por su historia. Pero aún, yo conquisté actividad. Cuando me tomé la llamada de los Saints, estaba listo para algo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lo adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Vale, aquí hay otro Vale, aquí hay otro Vale, aquí hay otro Vale, ya tenemos 120 Vale, aquí hay otro Vale, aquí hay otro Ahí no Esta ha sido sin querer Vale, aquí hay otro 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 Vale, vale, aquí hay otro Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 ¡Gracias! Ah, por aquí hay otro... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Kapum! 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 ¿Qué? ¡Uy! Bueno, podía pasar. ¡Uy! 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 ¿Vamos a la cara por aquí? Si tuviera la oportunidad... ¿Vamos a la cara por aquí? 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 ¿La cara por aquí? ¿Vamos a la cara? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero yo donde iba era para allá ¡Suscríbete al canal! Le pillamos aquí más ¡Suscríbete! Mira, estás tú Que sin el mapa este Descubro yo Ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!